hola amigos pues que creen ando en la ciudad de mexico y pues ahorita justamente ahorita estoy pasando en uno de los lugares más chidos de acá de la ciudad como se llama este es el zócalo les presento a esa hubo él es un brother de acá de la ciudad amigazo cuéntanos pues esta es la una de las calles principales de acá el zócalo allá adelante tenemos el zócalo y de este lado es el paráfilo de hierro y es muy famoso todo eso no y pues nombre que chido vamos a dar la vuelta y vamos a darle y a ver qué encontramos ok pues este aquí eso era correo mayor dices si ese es el centro de correo ahí llegaba todo el correo de todo méxico antes y pues yo creo que ahora está en protesta no sé quiénes son pero pues ahí están estamos dando la vuelta y a veces les contamos que a ver qué más encontramos porque sí chido la verdad no conocía por acá pero sí está increíble y está padrísimo pues casi por regular no hago vídeos así pero aprovechando que estamos acá pues igual ustedes conocen un poco también de la ciudad la calle se llama calle madero calle madero y pues allá enfrente tenemos la torre latinoamericana y pues vamos a caminar un rato por acá a ver qué encontramos disculpen la estabilidad mala que traigo pero es que vengo caminando antes hace mucho tiempo todo esto era un zoológico ajá no manches hace mucho tiempo en la época de de los aztecas ajá aquí es todo un zoológico en antiguo y después cuando vinieron españoles quitaron todo esto construyeron esto es pura arquitectura española si se ve amigos que creen no se van a creer dónde estamos caminamos un montón para venir a este lugar y la verdad es increíble pues los que quieran saber dónde es pues escriben un mensaje es un lugar muy escondido la verdad pero increíble ahorita les muestro dónde estamos qué tal bro cómo ves no es una vista impresionante aquí un lugar escondido pero vale la pena la verdad ahí está bien vean esto bueno amigos después de de ir al centro no si ya estábamos allí en bellazar martes y pues si ahorita nos venimos para acá cómo se llama este lugar esta calle es el barrio chino se encuentra toda la mercancía de los chinos y comida y todo eso y pues vamos a ver la verdad es de chido apenas vamos entrando bro y la neta está genial y vamos a recorrer a ver esta calle a ver qué tal a ver qué encontramos no manches ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.